La diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional, Dulce Alejandra García Morlán, invitó a todos los diputados de la 62ª Legislatura para crear un pacto de cero tolerancia para erradicar la violencia contra la mujer desde los ámbitos públicos y privados. Durante su intervención en la segunda sesión ordinaria de esta legislatura, reiteró que falta mucho por hacer, ya que de nada sirve modificar el marco normativo cuando en práctica se violentan los derechos hacia la mujer. Revisando el marco normativo estatal, contamos con suficientes leyes que promueven y protegen los derechos de las mujeres. Contamos con la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Y contamos también con el Código Penal y las recientes reformas que tipifican el delito del feminicidio, entre otras más. Sin embargo, contar con un marco normativo no basta. Debe existir una estricta vigilancia de su cumplimiento y, sobre todo, un estricto sentido de compromiso del Estado a través de los tres poderes para prevenir, enfrentar y erradicar este problema. Alejandra García detalló que hace falta destinar más recursos para los programas y dependencias que protegen los derechos de la mujer, ya que Oaxaca se ha convertido en uno de los estados donde más se violenta este sector de la sociedad. Este próximo 25 de noviembre estaremos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fecha de gran relevancia, pero donde lamentablemente no tenemos nada que celebrar. Violaciones a los derechos humanos de las mujeres siguen siendo una constante y no solo a nivel Oaxaca, a nivel de identidad, sino también a nivel país y a nivel internacional. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.